También estamos con José Galazzi, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de Resistencia. Bueno, mañana se va a conocer la sentencia contra la jueza Abullati. Queríamos conocer un poco también la opinión de ustedes que representan a los abogados de la ciudad. En torno a este caso, ¿podría terminar la destitución de una jueza? Bueno, claramente es un hecho, una situación aberrante la que ocurrió con la doctora Abullati en cuanto a las amenazas. Que se han propiciado a una persona, a un particular, a un ciudadano. Bueno, un audio que ha recorrido no solo en la provincia, el país, hasta en el mundo se ha viralizado de esta situación. La verdad que un hecho que ha marcado un deterioro muy grande en la opinión pública. Hoy claramente nosotros lo vemos con preocupación en esa situación porque la sociedad hoy ya está descreída del servicio de justicia. Y mañana, como bien lo dijo usted, a las 16 horas se va a conocer la sentencia del juridificiamiento que se llevó adelante. Un proceso que se cumplió con toda su etapa. Se ha aprobado claramente la situación por la cual versó la investigación. El momento en el cual también la juez tuvo la oportunidad de hacer su expresión de agravio en cuanto a esta situación propiamente dicha. Situación que, bueno, se concluyó. Mañana tendríamos la sentencia. Nosotros estamos muy expectantes. Este colegio, si bien en todas las circunscripciones judiciales el colegio abogado está constituido, estamos relacionados. Todos los presidentes, nosotros apoyamos al colegio también de la tercera circunscripción judicial de Villa Ángela. Lo apoyamos fuertemente en esto. Atento a que hay una ciudadanía, hay una localidad que ha sufrido estas consecuencias, ¿no es cierto? Esto atropello, esto a uso de autoridad, uso de poder. Y hoy por hoy le pedimos y estamos expectantes al Consejo de la Magistratura que se haga justicia. Que se cumpla con la ley. Como se cumplió con un proceso, nosotros esperamos una sentencia reparadora, una sentencia que lleve a la sociedad a recuperar esa confianza. A ver esa luz al fin del túnel en cuanto al servicio de justicia. En este caso se hizo viral porque hubo un audio, pero ¿existen situaciones así de abuso de poder, de magistrados, para con la gente, con la gente también de la justicia, los abogados, los trabajadores de algunos juzgados? ¿Existen situaciones que por ahí son similares? Totalmente. Nosotros estamos escuchando y es más, estamos acudiendo a reclamos en otras circunscripciones y hay causas también. Fíjese, yo voy a mencionar una, la causa de Leonardo Bravo Echarata. Sin ir más lejos, yo asumí la defensa de Gómez, uno de los policías imputados. Sinceramente, usted se pone a analizar el expediente de una intervención a la relación jurídica. Hay un aperito que participó con la doctora Kramer como este perito de la familia. Le cuento esto, que esto ya vamos a producir un informe de amor a conocer a la sociedad. Este de la familia Bravo que no estaba matriculada, no estaba habilitada como este perito en la provincia del Chaco. Y llevó adelante una pericia que hoy se sustenta la justicia para imputar a cuatro policías inocentes para imputar un delito para satisfacer intereses corporativos, si se quiere. Por cuanto, la verdad que son hechos graves, porque nosotros insistimos que se cumpla con la ley, que se cumpla con el código de procedimiento, con el juez natural, con el debido proceso. Y vemos que nosotros recurrimos a la instancia, no solo locales, sino superiores, y nos encuentra el reparo de justicia. Nosotros vamos paso a paso. Nosotros queremos la excelencia en el servicio de justicia. La sociedad lo necesita, la sociedad hoy lo está demandando, y vamos a trabajar en consecuencia. Estos son los primeros pasos que vamos a ir dando para tener una justicia. En cuanto al tema de la jueza Bullard, ¿usted cree que finalmente mañana podría ser restituida y podría ser un precedente también de cómo se actúa dentro de las circunstancias de estas características? Bueno, nosotros lo consideramos, a esa cuestión, de la manera que usted lo está diciendo, atento, a que los hechos están perfectamente probados. Nosotros necesitamos, ya le vuelvo a repetir, necesitamos claridad, necesitamos transparencia, necesitamos honestidad, y el consejo, la magistratura, lo que hoy tiene que brindar a la sociedad a nuestro criterio. Y claramente es lo que nosotros esperamos, sinceramente se lo digo. Espera, la sociedad usted ha hablado de que la justicia tiene que darse este tipo de situaciones para un poquito volver a que la gente crea en el sistema. Nosotros necesitamos un servicio de justicia óptimo e idóneo. Para eso tienen que llegar los mejores jueces y fiscales. Tenemos que terminar con las designaciones a dedo, con pinchismo, amiguismo, por votación de apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Basta. Tienen que concursar, el tribunal de examinador, el consejo de la magistratura se tiene que hacer por sorteo de la matrícula. Tuvimos una reunión nosotros a principios de año exigiéndole esto al presidente hoy, el doctor Daniel Salazar, que se haga por sorteo. Si bien hablamos y acordamos que se puede hacer una lista de los colegas que representan las distintas especialidades del derecho, para poder, depende el juez o fiscal que se tenga que designar en la área que corresponda, de esa lista existan los profesionales idóneos para poder tomar el examen de la materia que se trata. Nos pareció perfecto, pero se debe hacer por sorteo.